En este video te voy a enseñar cómo sacar el código QR de una canción en Spotify. Para poder hacer esto, primero asegúrate de tener actualizado Spotify. Ve a tu tienda de aplicaciones, allí busca Spotify, y verás si tienes que actualizarlo o no. Una vez que hayas hecho esto, abrimos Spotify. Cuando hayamos ingresado, deberemos ir a un menú. A este menú podremos ir de dos formas. Si vamos a buscar abajo, luego a la barra de búsqueda, y ponemos el nombre de la canción, luego presionamos en buscar, y nos aparecerán los resultados. Cuando encontremos la canción que queremos, deberemos ir a los tres puntos que se encuentran a la derecha. La otra forma de ingresar a este menú será desde la pantalla de reproducción. Presionamos sobre alguna canción que se esté reproduciendo, y aquí iremos arriba de todo a la derecha a estos tres puntos. Cuando lleguemos a este menú, deberemos bajar hasta encontrar la opción que dice mostrar código de Spotify. Presionamos allí. Aquí nos mostrará el código de la canción que podremos guardar y compartir para después escanearlo y que nos lleve a esta canción. Para escanear, deberemos ir a buscar abajo. Luego, vamos al símbolo de la cámara arriba de todo a la derecha. Una vez que haya ingresado, deberemos apuntar a un código, o presionamos en seleccionar desde fotos si tenemos una imagen guardada que tenga el código. Y una vez que lo escanee, nos dirigirá a la canción correspondiente. ¡Y listo! Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. ¡Muchas gracias! ¡Gracias!